El timbre está por tocar yo mismo. Pocos somos. Hay más profes que... Somos poquísimos. Somos poquísimos. ¿Diez? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se llama que viene suena? Hostia, que lo va a haber llevado. Imaginaos... Otro personaje. Tienes tan... Lleva... La vida pasa en el fin. ¿Cómo? ¿Te imaginas? Comentarios de la mamá. ¿Cómo una cañita es? De trabajo. ¿Y la vida? ¿Ah, tienes una... Toallita? ¿Lavao de gato? A ver... Tres y... Dos y... No sé, mucho. ¿Quién ha lamentado a Alejandro Sanz? Yo. ¿Cuánta gente se puede poner ahí para un paso de micro? Ojalá. ¿Te imaginas Alejandro Sanz? ¿No? ¿Estamos esperando? No. ¿Estamos esperando? No. No. ¿Eh? Está... Está acreditado pero no... En el salto. 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 Pase de micro. Primer pase de micro. Primer pase de micro de la gala ocho de Operación Triunfo 2023. 23. Venga, voy a tocar la pianola. A tocar la pianola, la Bea. Toca la pianola, Manu. Muy bien, cariño, muy bien. Qué maravilla, es que hasta hizo la tecnología. Ah, que la profesora me aprende muy bien. Bien. Ok. Espera, que si no, no te veo. Tampoco me verás ahí. Bueno, bueno, bueno. Vamos, relajada. ¿Estás preparada? Sí. Silencio, please. Gracias. Gracias. Mi amor I know you haven't made your mind up yet But I will never do you wrong I've known it from the moment that we met No doubt in my mind where you belong I go hungry, I go black and blue I go crawling down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my love The storms are raging on the rolling sea And I'm the power of regret The winds of change are blowing wild and free You ain't said nothing like me yet I can make you happy, make your dreams come true Nothing that I wouldn't do Go to the ends of the earth for you To make you feel my love To make you feel my love Go to the ends of the earth for you No, no, no me quiero caer ¿Sabes? Que a lo mejor si soltaras más las manos Y en algún momento Hicieras algo con los brazos Me daría la sensación de más seguridad ¿Has dudado ahora de hacerlo con pie de micro O hacerlo sin pie de micro? No sabíamos cómo hacerlo Porque no lo hemos probado nunca con pie de micro No sé Era precioso pero estabas como apretada como con miedo Y si estás ofreciendo tu amor a alguien para que lo sienta Tienes que tener la actitud de que reciba el abrazo Desde un modo un poco más ligero Y no tan escondido en esto Es lo único que es nada Solo cambiarlo ¿Sabes? O sea que no te busques que está precioso Perdón Es chulísimo No, no, no Es chulísimo A mí me encanta Y no pidas perdón por emocionarte Que has hecho esa mirada para arriba como de Ay, perdón por emocionarme No, amor Porque tu generosidad es un regalo No pidas perdón por ello ¿Sabes? Es lo que hemos dicho No puedes mostrar duda En ningún momento Nos tenemos que aposentar Tú y yo Y ahora ha sido como ¡Bla! ¡Venga! ¡Bum! ¡Pase! ¡Bum! Y tenemos que acabar de cogerle el peso los dos ¿Vale? Pero antes estaba mucho mejor Y estará mucho mejor en la gala ¿Vale? Pero es esa cosa de la plomo De ¡buah! De que cada frase que cantas Sabes a dónde va Y tiene Lo que hablábamos Es una canción con mucho pozo Es de ¡Pfff! ¿Sí? Y tienes que abrirte a saco Y compartir Y hacerte grande Y no dudar Y entonces será ¡Pfff! Histórico Vamos por el buen camino A mí me encanta Yo creo que vamos muy bien No cambiaría nada de lo que hace Me gusta mucho ¿Sabes? Dice A lo mejor en algún sitio Podríamos buscarle más volumen A lo mejor Es que como esta canta Desde el corazón Yo lo compro Compro todo Me encanta No cambiaría nada Pues lo mismo Creo que vamos súper bien Por muy buen camino Brava Está increíble O sea Simplemente es lo que ha dicho Manu Desde el principio De como ha faltado aposentarse Sí, la verdad que estaba un poco agitada Pero De los dos Sí, sí, los dos Pero luego ¿Cómo quedó? Y algún girito De lo que hemos trabajado Ha quedado un poco concreto Pero confío que es Por eso de pase de micros de jueves Y ya está Pues muchas gracias Increíble Muy bien Gracias cariño Cris Tiene doble volumen Ya te digo Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Quién me ha robado un trozo de mi vida? ¿Quién me ha robado un trozo de mi vida? Sí Ha estado toda la canción mirándome Y yo digo ¿No puedes? ¿Se lo puedes? Tengo la carne de gallina Hostia, Cris, tío Qué guay qué chulo que qué es espectacular es espectacular hostia es que no sé qué decirte gracias impresionante gracias me gusta muchísimo sí yo creo que no es increíble lo único que yo he echado de menos es un poco más de peso en la parte final de no con no correrlo darle más es paz un poco más de a la pausa hasta que nos hemos inventado ahora al final darle un poco más de solemnidad para que acabe de quedar épico pero está espectacular lo miraremos gracias manu Cris está increíble es que tiene una voz que una voz privilegiada es así es increíble el instrumento que tiene precioso además la conexión con las emociones increíble muy bien muy bien y muy buen trabajo en lo de la colocación que estuvimos hablando del final de que tiraba para atrás que si lo poníamos más para adelante lo ha puesto en el sitio de ese intermedio perfecto muy buen trabajo yo creo que ahí está genial porque no termina de ser súper grande eso y no no se traga tampoco la última frase cuando va a ese fuerte así que yo creo que hemos encontrado el sitio está perfecto Cris disfrútalo no sólo está súper emotivo súper emocionante sino que todas las cosas que hemos trabajado de giritos de mantener todo lo que hemos trabajado estaba súper cuadrado o sea era como como si fuese analíticamente perfecto también entonces es muy guay porque estaba tanto la emoción como la perfección técnica y es muy difícil a veces casar esas dos cosas entonces es muy guay lo que has hecho muy guay de verdad sólo el principio las notas de mirándote a los ojos no estaban exactas pero vamos con todo lo que viene después eso se se olvida pero si quieres limpiar eso ya sería como lo único que yo vería yo soy súper orgullosa y además me ha parecido súper bonito el compromiso que tienes con la canción desde el principio que siempre decimos concentraros tenéis que concentraros y todo eso y al hecho ese suspiro que a mí eso ya me ha parecido como oro sabes de en tan de voy a entrar en la canción sabes de tomándotelo en serio comprometiéndote por todo lo que tienes que transitar todo el rato y estoy súper orgullosa de tu trabajo es muy emocionante es muy bonito gracias por regalarnos lo que es muy guay con ustedes a la perfección técnica Venga, vamos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tienes ganitas de estar conmigo Aunque cuando alguien te me ve sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran, tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho más, más, más Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Tumba clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vayas Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy me estamos en tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Que soy tu bebé Amigos, amigos Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Me importa Que la vida sola es una que importa Que tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos para vivir el momento Y que nos importa Se me olvidan todas Se me olvidan todas Se me olvidan todas, pero da igual Pero a mí me encanta ver a un Juanjo así Sí, totalmente Quitándonos un corsés Quitándonos sola, eh Y además desde ayer va sin mangas todos los días Él es urbano Ha decidido ir urbano esta semana Y le queda muy bien Y los colgajos Y los colgajos Y los colgajos Sí Bueno A ver Va a salir el lunes, perfecto Estoy convencidísima Bueno, yo creo que todos estamos convencidos de eso Falta tiempo de ensayo Y tiempo de que tú Asimiles Asimiles, exactamente Y que le pierdas el miedo Ya, ya Estás acojonado, vivo Sí, sí, total Pues no tienes por qué Tú tienes capacidad para hacerlo Ay, por favor Estaba atacado, eh Ay, Dios mío Ay, Dios Por favor Es que no tenía ni voz Ay, bueno ¿Más? Sí, más Sí, sí Ahora bien por aquí No, nada Es que, bueno Esto Estás en mitad del proceso Ya está Falta todo todavía Ya está Entonces Es tan raro verte desafinar ¿Sabes? Entonces, claro Pues algunas notas las has desafinado Sí, sí Porque falta todo Pues Lo de siempre A currar con Vicky Que te cagas Afinación Y afinación Yo me cago, chicos Yo me cago Pero ya está A tener la coreo dominada Para poder cantar Siempre bien Como lo haces tú Y ya está Saldrá Claro que saldrá Yo creo que estás súper guay Juanjo Como dice Noé Es súper guay Verte haciendo esto Verte haciendo Eres otra cosa Otra persona Haciendo esto Y de pronto es muy guay Porque dices Hostia Lo vemos ¿No? Haciendo esto Y te tienes que ver tú también Que te ves Ahora ya eso Puedes perder el miedo Al principio es verdad Que la afinación y tal Por ahí se perdía un poco Luego cuando Empiezas a hacer las variaciones Esas del final Yo creo que Claro A la que estés más seguro Y más confiado Las variaciones esas Vocalmente Tiene que ser Si haces variaciones Para volverte loco perdido Entonces realmente Yo creo que ahí Tienes que Dejarte llevar Con la voz Y con todo ¿No? Pero bueno Está en proceso Y una vez que te dejes Llevar con todo ¿Sabes? Con la voz Y volverte loco y tal Sentir que Dominas Que eres tú El líder del escenario ¿No? Que eres tú El líder De la gente Que tendrás De los bailarines Y demás Pero claro Vocalmente Tienes que estar También Teniendo esa presencia Que la tienes Solo que Te ibas cagando Un poquillo De vez en cuando Pero que lo vemos Que estás ahí ¿No? Que te ayudará A la presencia también El estar ahí vocalmente Sí Pero súper Muy bien Vas muy bien Terelo Yo creo Que el mayor ejercicio Que tienes tú Esta semana Va incluso Más allá de lo corporal Sino de superar Esa necesidad De perfección ¿No? Que siempre tienes De querer hacerlo Todo súper bien Que es que está Que te cagas Porque eso te va A llevar muy lejos Pero creo que también Te tienes que quitar Un poco como esa presión De hacerlo perfecto Que es lo que hablábamos El otro día Con quien lo hablaba Que vosotros no sois bailarines Sois cantantes Que van a bailar Y que van a interpretar Con su cuerpo Esta actuación Entonces Nadie espera Que lo hagas perfecto Pero sí que esperamos Que lo disfrutes Y que lo integres Para que al final Sea tú y yo Y estés cómodo Defendiéndolo Entonces creo Que te tienes que quitar Esas capas Para poder quitarte Ese miedo Y que veamos a Juanjo Pasándose lo que Que te cagas Con este show Que vamos a hacer Porque puedes hacerlo De sobra Yo no te voy a poner Nada que tú no puedas hacer Así que a currar Y a buscar ese disfrute Que es lo que falta Mañana más Yo quiero decirte Gracias por echarle cara Porque sé que estaba Todo súper caótico Y sé que tú sabías Que estaba todo Tú estabas mal Había cosas Que no estaban cuadradas todavía Pero aún así No me lo has enseñado aquí Aún así has intentado venderlo Y cuando se te ha olvidado esto Pues lo has metido No has hecho la voz del final De la tercera esta Pues has tirado pa'lante Sin hacerla La letra eso sí Que no sé La que se ha cambiado Ya Pero da igual Lo que me ha gustado Es esta cosa de Que solemos ver un Juanjo Siempre como mostrándonos Sus fallos en el primer paso Y aunque había fallos vocales Fallos de cosas De letra Da igual O sea Da igual no Pero es verdad que No me lo has enseñado Entonces eso Se agradece un montón Y de aquí se puede tirar Mucho pa'lante Y va a estar O sea Va a estar Porque tú vocalmente Puedes hacer esto perfectamente Vale Y está mucho mejor Que los pases Que me has hecho a mí antes Porque es cierto Que estabas todo el rato Como veía la vergüenza Tanto que parecía Que te escondías de nosotros Yéndote para allá Y tal Para no enfrentarte Pero Han aflorado unos momentos Lo de la cerveza Y todo eso Cuando has venido para acá Donde sí que he visto La esencia que tiene que haber Que no era Esa cosa de cantar juegos De un chico joven Sonriendo mucho Sino alguien Que tiene una esencia Más marrana Que es lo que te hace Cantar esta canción ¿Sabes? Y sé que está Porque hay como Unos pequeños latidos guarros Dentro del acting Que estás poniendo Y es eso Lo que nos tenemos Que agarrar todo el rato O sea Que confío plenamente Que esto va a salir Hacia adelante Porque creo que Ya estabas súper 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 Bien apuntada No te relajes En cualquier caso ¿Vale? No A tope Compromiso Concentración Descansa todo lo que puedas Sí Madre mía Y... ¿Qué te ríes? Me río porque Nayara Ya se está preparando Lleva rato que ya está así Creo que voy a estar muy contento Yo creo Ay, qué bueno Gracias lo de la lengua Gracias Eso es también de la vergüenza que le da Hace cosas por la vergüenza La lengua es un poco de vergüenza A ver si te piensas Quien es Mike Jagger Pero no has tenido tantas cosas de cantante De lo que hemos hablado antes Sí Pero esas cosas de así Que las tenías integradas Incluso en la coreografía Las has limpiado Y por cierto Una última cosa Que no me he dado cuenta ¿Vas a decir lo de...? Sí, sí Sí, ahora se me ha ido Digo, tampoco lo meto Mierda, no llego Lo de la amiguita Ah ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decirlo? Ah, sí La letra verdadera que... Me llamas amiguita Aunque cuando hay gente me dice esa amiguita Eso Aunque sea difícil Creo que es mejor que lo diga así Pero lo otro no se entiende muy bien Aunque lo dijera a ti Ni en un concierto, ¿vale? Vale Y así dejan de... Exacto Venga Gracias Gracias, Jopo Nayara Venga Qué bien Venga Venga No, que me ha cortado No, que me dice No, 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 ¿qué? Lo quiere proponer Y lo va a intentar Vale Y de repente tenemos a la gata O la lluvia Hola, hola ¿Estás bien? Venga Sí Es que me ponéis un montón, ¿eh? Ahí Que te ponen Mi amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma La misma hora, el mismo Tú le vas No temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré por fin Amor Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y ya no ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Y maullaré Por ti Y maullaré Y maullaré Por ti Y maullaré Y maullaré Por ti Y maullaré Y maullaré Y maullaré Demasiado contenido Sí Es una canción Que le está O sea Lo que estás diciendo ¿No? ¿Vocalmente o...? Yo creo que es de todo Una cosa Enlaza con la otra Y entonces estás como Te voy a decir Políticamente correcta Y esta canción Y esta canción pide Joder Claro que también Es la versión que es Sí Pero puede estar Pero puede estar Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo No he visto a Nayara A la Nayara Que nosotros conocemos Y puede estar No sé si me explico Perdona Voy a interrumpir Pero creo que también Tiene que ver Es culpa mía un poco Porque hemos intentado Buscar una Nayara Diferente A otras que hemos visto Anteriormente Para humanizarla Y que no sea La cantante de Stroyer De Tómame o Déjame Que vimos hace unas galas Queríamos buscar algo Que sea un poco Que empiece desde un lugar Un poco más humano Y es cierto Que tiene que evolucionar Hacia el desgarro Y sí que lo tenemos hablado Pero empieza Como mucho más comedida Y creo que a lo mejor Eso nos ha comido un poco Para O sea Creo que es cierto Que tiene que tener Más desgarro En toda la parte final Pero creo que se agradece mucho Que el arranque Sea una cosa un poco Más de abajo Más natural Y menos Una cantante Como tan folclórica Y es una cosa Que yo he intentado Trabajar con ella Para alejarla un poco De las cosas Que hemos visto Y entiendo Que lo estáis echando En falta Vale, vale No, no, no Pues que yo Mi percepción Ha sido que el inicio Está perfecto A nivel de intensidad De color de voz Yo solo he echado Yo solo he apuntado Hay que hacer tan pequeño El Y maullaré por ti Del primer estribillo ¿Sabes? Es como A mí me pide acabarlo arriba Y después ya te vuelves A hacer pequeña En el siguiente verso ¿Vale? Pero yo aquí Y maullaré por ti Sin miedo ahí Vale Mi opinión Entonces Yo he apuntado Algunas cosas De afinación Que se me hace muy raro Verte desafinar Y sé que hay un torrente Dan No vueltas por tu mente Que no está ahí Y ya lo ves La vida Es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Que también ha estado Bien Hay un par de respiraciones La misma hora El mismo Boulevard Se me hace un poco raro Respirar ahí Creo que ya lo hablamos Esto, ¿no? Y después Para preparar bien El final Respira antes del por ti Y maullaré Por ti Y te quedas ahí Regalada Y le das a no Y doy el desgarro Que quiera Vale Digo yo Dame desgarro ¿Sabes? Es como que Sí, faltan estas Cuatro cosas De una Vale Aquí nosotros Tenemos entonces Que negociar Porque claro También es cierto Que Naya y yo Estamos trabajando Que no haga tanta Hiperfunción Como hacía antes Pero es que eso está muy bien Para los versos Y nos funciona muy bien Ese color de voz Para los versos Es fantástico Sí Solo que los estribillos Nos pide Sí, nos pide caña A lo mejor Lo que sí que podemos hacer Es buscar esta colocación Que hemos ido encontrando Por la tarde De la colocación esta De la inclinación Del cricoide Que nos daba como también Una voz ¿Sabes cómo? Del cricoide Ahora lo entiendo El cricoide Pero ellos me entienden ¿Verdad? Sí El cricoide ¿Sabes? Con la inclinación Del cricoide Que no te cansaba Pero te daba mucho volumen Pero nos salíamos De ese sitio Como empujados A ver si pudiéramos Tal vez Trabajar y encontrar Algo por ahí Que no te canse ¿Sabes? Y que a lo mejor Pueda tener más garras Pero sin llegar A hacer la hiperfunción Que hacíamos antes ¿Tú me entiendes? ¿Verdad? Vale Pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer Con todo eso? Me siento como Si estuviera cantando atada No quiero llorar Porque ¿Por qué? Es increíble Por favor Pero si está genial No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No pasa nada Hoy soy yo Claro Pero está muy bien Intento encontrar Un punto tan Diferente Pero siento como Que no la estoy Como del todo disfrutando Porque me siento Como un poco atada No sé ¿Atada por? Porque estoy como Cambiando muchas cosas De mí Y pues No estoy como Del todo cómoda Y pues me siento Como un poco atada De que No le doy La misma chicha Que yo solía cantar Tal Pues interpretando Estamos buscando Otra forma Entonces Siento como que No estoy siendo Del todo yo Y me agobia De eso Y como serías más tú Pero esto es parte Del proceso Claro Y con esto aprendes Claro También hay muchos Intérvalos Hay muchas cosas Muchos pequeños Fallos De afinación Que son Que estamos aquí Para decirlo Pero en verdad A mí Me ha expresado Y de aquí al lunes Pues va a estar increíble Y además Estás haciendo cosas Que no hacía antes Antes siempre cantabas Todo Súper a tope Y ahora de pronto Tenemos una Nayara Que canta Canta como en un volumen medio Más flojito Algunas cosas Más aireaditas Algunas cosas ¿Sabes? Dando diferentes texturas Lo podría hacer limpio Pero lo hace aireado Porque también Pues nos gusta ¿No? Y buscando Otras texturas Que antes Solo era Venga ahí Dándole a tope ¿No? Entonces yo creo que Ahí está muy guay Porque se van encontrando Otras cosas Ahora simplemente Es encontrar Más volumen En algunos sitios Sin llegar A forzar ¿Vale? Pero que hemos encontrado Un sitio estupendo Que te puedes sentir tú Y que encima Tú misma dices Que vas súper cómoda ¿Vale? E incorporarlo Y luego pues Si vas buscando Otros sitios De interpretación Pues también Que te vayas Supongo Acostumbrando A estar en otro sitio ¿No Abril? Sí Pero es que yo estoy orgullosa En realidad Yo estoy súper orgullosa Aunque luego Cambiamos toda la parte Y sea mucho más desgarrador Pero como has empezado La canción A mí me parece Que es una cosa Mucho más humana De lo que haces normalmente Porque no tienes los vicios De la caída de ojos El parpadeo lento La sonrisa de lado Que son tus trucos Que están maravillosos Para que los utilices Cuando quieras Pero que no seas esclava De ellos Entonces El arranque Mucho más natural Como hablándoselo A alguien y tal Creo que muestra Un color tuyo Que yo todavía no había visto Y del que yo estoy Súper orgullosa Pero creo que es un punto De partida Para que a partir de ahí Encontremos otras cosas Súper ricas En las que te sientas cómoda Dentro de toda esta exploración No te fusques Nayara Porque es que Nayara es muchas cosas Y a veces Cantará con ese torrente de voz O luego hará Lo que hizo Cuando hiciste La que hiciste con Cris Que de pronto hiciste Unas partes Vocalmente Que eran muy diferentes Y aquí estás Para ir haciendo esos checks En todos esos recursos Que vas a aprender A lo largo de tu carrera Entonces Yo le he dicho a Noe Que te apunte para el próximo día Para que busquemos La manera adecuada En la que tú Te lo estás disfrutando Y gozando Y yo me lo coce Como espectadora también Viendo cosas de Nayara Cosas nuevas Cosas que me sorprendan Y cosas que ya sé Que puedo hacer Me estoy ahogando Perdón Y que cuando tú salgas de aquí Cantarás como a ti Te salga del Pepe Totalmente Pero que aquí Algún reto tenemos que poner Sí, sí, sí Que al final Lloro Pues porque Llevo toda la semana Sin llorar Y ya tocaba Pero está bien Pero que llores Significa que te estás poniendo En riesgo Y que estás haciendo cosas A las que no estás acostumbrada Y esto es el aprendizaje Que te vas a llevar de aquí Y quedan solo cuatro semanas Luego te vas a ir a tu casa Te vas a hacer un disco Y lo vas a cantar Como te salga del Pepe Me explico Y ya está O sea Esta incomodidad de ahora Tómatelo como algo bueno Que estás abriendo otros caminos En los que no estás tan cómoda Vale Me gusta porque Contigo que lo hemos hablado De que estoy encontrando cosas nuevas De que puedo cantar más suave Que yo siempre pego ahí Claro Porque tus cocinazos Llevas muchos años Cantando de la misma manera Claro Ella cantaba además Siempre súper fuerte Muy duro Y que era precioso igualmente O sea Pero cansaba más Y ahora de pronto Pues nos hace otras texturas Que antes No hacía ¿No? Y están súper bien Y los fuertes Los puedes seguir haciendo ¿Sabes? Pero ahora Ya hemos encontrado De hecho esta tarde Un sitio Donde vas a poder hacer Eso fuerte Sin cansarte ¿Sabes? Así que yo creo Que está fenomenal Y esto el lunes Estará espectacular Claro No te rayes Estará con lo que te piden ellas Y con lo que te pedimos nosotros Totalmente Eso sí Yo con toda la confianza Te digo Como el próximo día Que nos vemos Es el pase de micros Directamente Y tendremos la clase después Yo te animo A que aunque arranqueas así ¿Te acuerdas del primer día Que estuvimos trabajando Eso de estar en el suelo Que se iba y tal Que era un poco más grande Y tal Prueba a crecer el desgarro En la parte final Para que tengas algo En lo que trabajar Antes de que nos veamos Del pase de micros ¿Sabes? Para que empieces así Pero para que te vuelvas Un poco más loca Y más desordenada En cuanto al sufrimiento De la parte final De la nostalgia El anhelo Y la persona que se va ¿Vale? Vale Solo una pregunta Tú cuando estás al final A nivel de volumen Y eso ¿Cómo te sientes? ¿En el final? Sí Bien ¿Te sientes bien? Sí Sí que es verdad Que creo que voy a hacer la pausa Porque al final Es con I Eso Perfecto Pero a nivel volumen Tú estás cómoda Estás contenta con eso Sí ¿Te has hecho? No, no Para nada Para saber Si de pronto Te sientes a lo mejor Como Frenada Por un tema de volumen O por qué No, por volumen bien ¿Verdad? No, ahí estoy bien Sí Y colocación estás cómoda Sí Vale Sí Eso es lo que pedimos todos Colocación Eso Vamos a colocarlo Venga Nos gustaría colocarlo Buena colocación Ya tú estás Contracturada ¿Estás? Dale Vamos a ver ¡Gracias! 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 Se lo goza. Pues muy bien, ¿no? Se viene, se viene. Se viene. Se viene. Me voy a descojonar. Me hace gracia. A mí no puedo parar de reír cuando veo. No sé, es que... Yo ya sé que es de muy rockero coger el micro así. Sí, perdón. Pero los de sonido se van a poner un poquito... ¿Eh, Cristian? Si lo cogemos por el mango en lugar de por la cátula, mucho mejor. Que esté así en jueves... ¡Oh, está muy bien! Lucas. Yo creo que... Perdón. Creo que va muy bien, pero yo creo que le falta un punto de cresta. ¿Sabes? ¿Habéis visto la peli Here Comes the Sun? ¿La habéis visto? Con canciones de los Beatles. No. Hay como una escena donde... Hay dos partes del mundo donde se ven a los americanos, rollo gris, de los años 70, y entonces ellos muy monos engominados con sus chaquetas deportivas, si pasamos a Liverpool, y ves a los ingleses ahí, rollo... Joligando. Los Scousers, rollo... Mucho más... Pues tenemos que irnos ahí. ¡Puncaras! ¡Mirada! ¿Sabes? Un poco de... Como si la cantara María Escarmiento. Exacto. Vale. De hecho, se lo dije. Hablé con él de María Escarmiento, ¿sí? Pues mira. ¿Sabes? Y solo le falta este... Porque ahora ya estás muy guay. Pero... Vale. Un poco guay. Sí. Faltaron cosas de la letra... Sí, la letra... Que dije cualquier cosa, pero bueno. Y yo estoy totalmente... Totalmente de acuerdo con Manu. O sea, hay que trabajar la constricción con este chico. Hay que trabajar, sí. Bueno, y para empezar... Al Carquignoli. ¿Qué hemos dicho antes? ¿El qué? El... El cricoides. El cricoides. El que me recuerda a Carquignoli. El Carquignoli es una... Para empezar, aquí hay que meterle un kilo y medio de tuan a esto. Vale. Tenemos el pedal de la sordina puesto del piano. Vale. ¿Vale? O sea, que aquí... Esto mucho más metálico. Tiene que ser mucho más... Agresivo. Vale. Exactamente. Mira, yo pienso y se me pone el pelo punta aquí. Tiene que mirar, eh. Sí, sí, sí. Eso, eso. Entonces, el tuan... Tu puta madre. Eso, a tope. ¿Por qué? Porque necesitamos además darle peligrosidad. Esta, eso, está... Está muy bien. Lo cantas muy bien. Eres guapísimo. Todo muy bien. Todo muy bien. Pero eso, está como correcto. Hay que ponerle el tuan y desafiante. ¿Sabes? Vale. Entonces, a tope. Sí. A tope con eso. Mañana lo haremos en grabación. Vale, de una. Vale. Y así, pues, a ver cuánto nos puede quedar para el pase del sábado. Igual que contigo, Nayara, también miraremos un poco lo del final, a ver si podemos hacer alguna otra cosa más. Pero... Pero vamos por ahí. Está muy correcto. Está muy bien, Lucas, pero muy correcto. Gracias. Vale. Pero tengo la sensación de que... No está tan correcto. Sí, no, no, no. Arti, justo... O sea, lo que más estuvimos repasando fue lo que menos tuvo. Claro, por eso. Es como el cambio de tono. Ha sido como de repente... Sí, sí, sí. Eso como lo hicimos ahí, justo al último. Claro, era lo último. Digo, es que si lo hago la voy a cagar y digo... Después también la variación que hemos hecho, que te ayudabas con el... con el baile, ¿te acuerdas? Lo que has hecho aquí. Sí. 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 Sí, sí, sí. Cositas que nos hemos olvidado, pero me alegra de que no lo hayan notado y que la vibra ha sido buena. Entonces, seguimos por ahí. Es que a nivel de energía vas muy bien. Y de actitud y de todo. Bueno, no sé... Eso hay que ponerlo en voz. Yo. Su turno, señorita. Yo estoy muy contenta porque es como que tienes toda la base que ya está súper sólida y perfecta y hay que añadirle algunas cosas que son desmontar. Por lo que hemos hablado siempre de que va encrechando la canción, aunque en algún momento pare, pero tienes que llegar a una cosa de locura. Y te lo llevas un poco a tu... a las cosas que ya sabes. Y lo veo mucho en tu cuerpo y en el arrastre de los pies. Esa cosa de arrastrar pies y tal, que eso deberías cambiarlo por saltos, por brinquitos y por cosas mucho más desordenadas físicamente, para añadir otra cosa más. Quiero decir, empiezas en un color como contenido. Poco a poco vas frotándote con lo del micro. Lo sueltas, lo coges. Te vuelves loco con ese punto de seductor. Pero llega un momento en el que tienes que desordenarlo mucho más y crecer mucho más en algo más desajustado y mucho más sucio. ¿Vale? Que puedes hacer y que lo tienes. Y que, insisto, creo que con las mierdas que digo siempre, como si fuera una base de pizza, ya tienes la masa totalmente y falta que añadas algunos ingredientes por encima que son un poco lo que te están diciendo ellos y que se traducen en un acting un poco más sucio y más desordenado, sobre todo en la parte del final. Que te vuelvas un poquito más loco. Lo veo muy gráfico porque esto es muy tú, estas cosas son muy tú y tal, y eso te lleva automáticamente a encorvarte un poco y esas cosas que siempre hemos intentado quitar. Y eso lo puedes cambiar por botes y por volverte un poco más loco. Aunque te cueste cantar y respirar, creo que lo vamos a agradecer. ¿Vale? Pero me encanta que le hayas añadido ese punto seductor a la canción. Que a lo mejor era una cosa que a priori no tenía, pero son tus herramientas y son tus puntos fuertes y es guay. O sea, se dijo el otro día en la gala, pero es maravilloso ver la evolución que has tenido para llegar a esta actuación que has hecho un jueves y te queda un montón de tiempo por delante para poder hacer que estalle en nuestra cara. En tu cara. En tu cara. En tu cara. Y yo agradezco mucho verte jugar y verte probar cosas, porque no hemos coloraciado nada, pero realmente creo que las herramientas que ayer empezamos a construir desde el orgánico, desde ti mismo, están y yo simplemente como que todavía lo jugaría un poquito más. Porque es verdad que como que siempre lo que nos pasa, como es una canción que tiene un beat duro y como constante, como que todo el tiempo buscamos como estar haciendo cosas y a veces no hacer tanto y tener una actitud potente también es muy... Tiene mucha fuerza, ¿sabes? Te da como mucha sensación de control de la situación. Y sobre todo también como quizás los focos, ¿no? Como decidir en cada momento por qué voy allí o por qué, ¿no? Como para no estar solamente moviéndote porque sí. Pero vamos, que esto estará brutal. Vale, vale, vale. Me encanta. Gracias. ¡Ruslin! 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 ¿Dónde vas? A traer la barra. Son mis amigos. Ay, ay, dejo los cables. El cable. Cuidado. Teatro del cuerpo. Gracias, amigas. A ti. Qué majas. Aquí está bien. Señora, ¿dónde se lo dejo? Bueno. Esa va a ser distinta esa. Sí. Total. ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así. Normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí. Respondí y terminó bailando encima de mí. Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos, no voy a repetir. Un beso en el cuello y empezamos con labios mojados encima de mí. 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 Entre sus águas, no es la mía. Como me gusta lo que hacía. Dándame lo que yo quería. Pepe a tu boca con la mía. Yo detrás de ti bebé llevo mucho tiempo. Me gusta. Tu foto, tu cuerpo, tu color. Mantengo el video que era. Vamos haciendo las cosas que tanto te gustan. Amor, sin ropa los dos. Haciendo el amor en su habitación. Y así fue como lo conocí. Me dijo cuando quieras nos vamos, obviamente le dije que sí Con beso en el cuello empezamos, no nos aguantamos, yo quiero seguir Me dijo que su casa está cerca y yo le acerque y le dije dale vivir Con beso en el cuello empezamos, no nos aguantamos Encima de mí, encima de mí, encima de mí, encima de mí Así fue como lo conocí Yo tengo clarísimo que el lunes va a ser el Ruslanazo 2 O 3 El lunes El lunes sí, claro Falta, falta O sea, es que te estamos pidiendo una cantidad de cosas que es normal Vale Que este ahora, ¿cómo está? Estamos a jueves Que pongan a cualquiera a hacer lo que te estás haciendo tú, cariño Fesutu Fesutu Después de hora y media o dos horas de ensayo Demasiado Es que eres la puta ama de esto Sí, sí Sí, porque además a trabajadora no te gana nadie A currante no te gana nadie O sea que esto estará A nivel colocación Bueno, hay alguna notita que me parecía como que se quedaba alta Pero que eso ya Sí, y alta y baja y de todo Pero es como un tema entero porque Y luego, después a nivel colocación Creo que me falta algo Y creo que es Tuán Creo que es Tuán A pesar de dejarlo sopladillo también Para que sea sexy Es decir, esta canción no la queremos hacer súper limpia Porque le quita la sensualidad La queremos hacer soplada Pero aún así creo que Algo más de metal deberíamos meter en la colocación ¿Vale? Mañana lo miramos en la grabación Sí Pero bueno Está brutal Y todo lo que hace De intención Con el baile, el acting y todo También eso que afecte a la voz Ponerlo en voz Porque si no la voz va por un lado Y después el cuerpo y la intención Y todo eso va por otro Tenemos que unirlo también Lo buscaremos ¿Vale? Pero muy bien Vamos muy bien Yo creo que es lo que hemos hablado La afinación A raíz de cuando estés menos cansada También va a ir mejorando Pero viene muy bien todo tu trabajo Súper duro de estos días De muscularmente fijarla mucho Porque cuando ya Llegamos a los últimos días Cerca de la gala Todo ese trabajo Es cuando de verdad se va a mostrar Claro, se me van muchísimas cosas Claro Pero porque hay mucho en tu cabeza No sé cómo Es lógico Es que son tantas cosas Pero no sé Cómo hacer No entiendo Cómo afinar Bailando Es como Lo has hecho hasta ahora Pero a medias Es como Pero llevamos un día Pero aquí digo esta canción Porque me parece como No sé por qué A lo mejor yo lo siento así Pero me parece como Más complicada de afinar Se me hace a mí Más complicada de afinar Que todo lo que he hecho anteriormente Es como muy Y tiene que ser como Y hay algunas notas Que de pronto caen Caen como más abajo Y con la adrenalina que viene ¿Sabes? La laringe se queda arriba El aire, etcétera Y te quiere subir un poco A lo mejor la afinación Pero es por el proceso Tienes que acostumbrarte A cogerla en el sitio Porque también ahora mismo El cuerpo y la adrenalina Está tirando mucho Y eso No te lo hace fácil A ti ni a nadie Sabes que está bailando Pero no te preocupes Te vas a acostumbrar También tengo la sensación De que hay Ay, perdón No me he tocado hablar a mí ¿Puedes hablar? Que están hechas Como pensadas Para hacer con autotune También Me da esta sensación De que las melodías Están como creadas Como Vale, esto Retro en autotune Y ya está Y aquí es muy guay Defender esto Urbano Yo creo que se puede hacer Con tu esfuerzo Y con tu Estás constantemente ensayando Constantemente Dando el 100% Dentro de dos días Ese 100% Se verá los frutos Y dentro de tres y cuatro días Se verá más También va a tener clic Toda la canción ¿No, Manu? Sí Es que ahora, claro Siempre me la estaba poniendo Con clic Y ahora estaba Claro Al principio Algunas partes Pues eso sin problema Normal Y lo que tiene a mí De que tu actitud Y todo se manifieste En la voz Es súper interesante Todas estas cosas Como los momentos De me gustan Tus fotos Estos glissandos Que hacemos Estos momentos puntuales Que hacen todos más Eso sí que no sé Como O sea, tengo un dilema ahí Porque me ahogo muchísimo Entonces no sé Si es factible O respirar en alguna parte Yo necesito que hagamos esto Bailando Claro ¿Sabes? Que haces cabeza Lo haces soplado Que haces talpa Lo haces más cortante ¿Sabes? Más seco Entonces Con la coreo Porque además Podremos hacer Movimientos que ayuden A lo vocal Que se retroalimente El uno al otro Y te ayudará Pero eso A seguir trabajando Y a confiar en ti misma Bueno, yo quiero Agradecerte Tu trabajo constante Incansable Creo que siempre Te tiras a la piscina Con todo lo que te propongo Y lo luchamos hasta el final Y confías En que la cosa va a salir Y creo que esta No es una excepción Por supuesto Entiendo que Es verdad Es verdad Es la verdad Es lo que pienso Si no, no te lo diría Pero también Ya lo sabes Si durante la vida La semana Descubrimos con Mamen Que hay cosas Que no te están ayudando Corporalmente Todas le irán bien Todas le irán bien A ella sí Le van a ir muy bien Exactamente Es solo que Ella pille El cómo aprovecharlo Vale, vale El cómo conectarlo Ya Es que ahora está como Una cosa por una parte Otra cosa por otra parte Es mucha información Cuando lo conectemos Jueves Claro Es mucha información Te lo vas a pasar súper bien Ya verás Date tiempo también No puede estar perfecto A jueves Exacto Con toda la información Que tienes Vale Pero aún así Agradecerte también Que te vengas aquí Al pase de micros Con todas las cosas Que tienes que defender Y que lo defiendas Como lo haces Porque es brutal Que siempre Tu actitud es impoluta Entonces a partir de ahí Todo va a ir bien De verdad Vamos a seguir currando Vale Gracias A ver A ver Ya No estaba No pasa nada Pero Mira Primero lo he visto y he pensado Ay Le he dicho a Nemi Apúntala para que tenga Enseño con ella y tal Porque entiendo que parece Que lo que hemos trabajado tú y yo No encaja con esta coreografía Pero no sé Pero sí que encaja Amor Pero no sé cómo De verdad Vamos O sea Si no Yo te prometo Que el próximo día que haremos Yo lo modifico Vale ¿Sabes? O sea Porque creo que es una cuestión de Que la Ruslana que está defendiendo esta coreografía Sea una Un poco diferente A la que hemos visto anteriormente Y yo sé que lo puedes hacer Si no pensará que lo pudieras hacer No te lo No te expondría Y no te lo pediría Y si vemos el próximo día de la clase Que no sale mezclando Vale Todos los conceptos Yo te diré que lo hagas Me ha encantado Porque has sacado Tus recursos De Lo estoy defendiendo a muerte Con mis propias herramientas Pero yo creo que podemos ir Un paso más allá Para ofrecer algo Levemente diferente en tu acting Algo que yo no haya visto ¿Sabes? Y creo que No es tan alejado Te lo digo de verdad Porque es que Es una coreografía muy concreta Que tiene un algo Muy sexual Es cierto Pero hay muchas maneras diferentes De mostrar la sexualidad ¿Sabes? Y esta canción Por la letra que dice Creo que es un poquito Más inocente O más blanca Claro Lo que hemos hablado Creo que lo podemos encajar realmente Porque es una cuestión de Estar instalada en otra cosa Mientras la defiendes Yo creo Vale O sea que no te preocupes amor Porque si no Te lo digo de verdad No te voy a exponer A que hagas algo En lo que te sientas insegura Vale Solo que creo que Es mucha la información Y creo que necesitamos Meterla en la hotelera Para ajustarla Y para que salga algo Único Novedoso Nuevo Con lo que tú te sientas Cómoda y segura Y que no notes Que estás tocando Teclas de acting Que ya has pulsado anteriormente Ya Te lo digo de verdad Es que el movimiento Es como lo que me lleva A tocar esas teclas Pero a la vez Estoy pensando En lo que hablamos tú y yo Pero no entiendo O sea Dónde haciendo todo esto Está la inocencia Claro Podemos encontrar Es como Sí amor Porque de pronto Yo creo que Esto lo puede hacer Cualquier tipo de personaje No hace falta Que todo sea siempre como Súper Mostrando como La seguridad Y el empoderamiento Es una canción Que está contándole a una amiga Lo que le ha pasado A la noche de antes Y claro que Te lleva a hacer este tipo de cosas Y tal Y a mover Bueno Pues todos los pasos que tiene Pero yo no quiero que sea Bure hipnorik ¿Sabes? Quiero que sea otra cosa Entonces Creo que sí que podemos encajarlo De verdad Sí Insisto Si veo que no Iremos a lo que tú acabas de hacer Y ya está Vale Pero me gustaría Que me des el voto de confianza Claro que sí De poder probar Una cosita diferente Vale Yo confío Yo también Gracias amor Gracias Gracias Hercúles Hace algo así Soy urbano Está fuerte, fuerte Ahora nos ponemos Vicky Sentad aquí Y yo ahí Y ya Mientras él lo lleva así Y que vayan a hacer ejercicio ¿Estás? Un nou dia ha començat Y em llevo al teu costat Respires lentament Un nou dia t'ha abraçat I em lleves i no saps Que enllorarem aquest moment Les casualitats Són les que ens han portat A viure aquest present Que jo no en sóc conscient Si m'esperes Allà fora cantaré Escriurem Que tot no va ser fàcil Cantarem la nostra vida en un paper Marxarem amb els dies regalats I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser Escriurem Que tot no va ser fàcil I cantarem la nostra vida en un paper Marxarem caminant per les estrelles I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser Ta idatzi den nezela izan erresa, gure bizitza kantatu horri baten. Oraindik baditut egunak zuretzat, jantzita iraganeko herrifarrez. Ta idatzi den nezela izan erresa, gure bizitza kantatu horri baten. Loratuko duguizare kontatzen, atzoioen ziren horiek oroitzen. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o... Escribirem que todo no va a ser fácil, cantaremos la vida en un papel. Marjaremos con los días regalados y con los sonidos que ya no pueden ser. Escribirem que todo no va a ser fácil, cantaremos la vida en un papel. Marjaremos con los días regalados y con los días regalados. ¡Gracias! Mi principio muy mal. A mí me ha parecido que ibas como atropellada. De repente tenía mucho calor. No, mi principio fatal, pero no es la única vez que lo he hecho así. Ya, ya, por eso me ha sorprendido. No sé qué ha pasado, pero sí. Que os he visto ensayando muchísimo mejor que en este momento, pero vamos. Es que además esta canción habla de vosotros. Ya. De todos vosotros. Sí. Entonces, para mí es el tema de OT. Para mí es muy importante. Para mí también. Entonces, ver cómo ibas así, pues me asoma. No, sí, sí, al principio aún mal. Pero tengo clarísimo que vamos... Sí, a mí me lo han cantaba antes en la sala de piano también. Ya, 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 ya te he visto. ¡Oh! Ya te he visto que casi llorabas. ¡Hija mía! Esa canción para nosotros es llorar. Sí. Sonsfaplura. 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 Vale, sí, yo lo que he visto es ha llegado el agudo y no estabas ahí. Sí. ¿Sabes? Y en el primero tuyo también era como... Después, en el de la segunda página, ya estaba mucho mejor. A mí, lo que yo te diría aquí ahora, más allá de esta cosa del atropellamiento del inicio, me perturban un poco tus finales de frase cuando te quedas sin aire. Es como que te quedas sin aire en sitios donde no te puedes quedar sin aire. Cuando acabas el primer vers, ahí, la primera tornada. Y en el sonriure de los que ya no y pueden ser. Tenemos que oír este ser. Y de repente es como... Y te quedas un poco ahí. Vale. Y aquí, al final, también, cuando cantáis los dos juntitos la última frase, allá en la armonía. ¿Vale? Controla que no te... No te puedes quedar sin aire ahí. Y... Y ya está. Yo sé que estará porque yo lo he visto. Sí, y mi cansancio vocal está muy mal. O sea... ¿Y tú qué? Cansada. Ya, ya, ya. Pero sí. Vale. Pues ya sabes lo que toca, entonces. Exacto. Vocal rest. Pero hacedlo. Pero yo lo hago. Siempre es como... Pasa el jueves, llega el viernes y el sábado estoy súper bien, entonces... Eso. Vale. Entonces, a nivel nuestro de colocación y tal. Eh... Guay. Tienes que ir midiendo, Kiara, el no quedarte sin aire, entonces ya sabes que a la que empuja un poquillo de aire, después ya nos falta para el final. Así que dosificando eso un montón y que además nos ayuda a nosotros a ponernos en un sitio de colocación que nos interesa más. Mucho mejor la nasalidad, la tenemos casi quitada, queda un poquito, pero no está mal. Podría ser parte de ti, ¿vale? No la tenemos exagerada como a lo mejor estaba al principio. Muy bien. Vamos por ahí muy bien. Eso sí, la adicción de la primera parte, igual era porque dices que al principio no estaba, que no se terminaba de entender muy bien, ¿vale? Así que ojo con la primera parte. Pero bueno, guay. A mí a nivel colocación después me ha parecido bonito, ¿vale? El agudo, no te separe demasiado el micro porque como además te sale un poco soplado, te separa el micro y entonces perdemos muchísimo, ¿sabes? El volumen. Después, Martín, mira, te diré que estás a punto de pillar una colocación preciosa de tu voz, preciosa, te la he ido oyendo en algún momento que ibas quitando la nasalidad, que decías, hostia, qué voz tan preciosa, qué timbre tan increíble tiene este chico y que le va a salir. Estamos ahí, a nada, ¿vale? Así que sigue trabajando la nasalidad que le has quitado bastante, bastante y cuando se la quitas del todo es alucinante, pero sigue saliendo un pelín. En lo agudo has descontrolado un poco, que no te suele pasar, pero bueno, creo que ha sido algo ocasional, ¿vale? Pero estamos a punto de encontrar un sitio de colocación precioso, tío. Lo veo, lo veo. Sí, la estrofa ha sido súper bonita, Martín. Bueno, y aparte de lo que ha pasado en tu estrofa, Kiara, que ha habido desafinaciones y el salto este no ha salido bien, el final me ha encantado, las armonías me han encantado cómo ha sonado. Sí. Tu estrofa ha sido increíble. El primer estribillo al principio a lo mejor tampoco le daría tanta energía, o sea, seguir con la dinámica de la estrofa, creo que es donde estamos encontrando tu timbre en esta tesitura, que es lo que me da un poco de miedo. Vale. Y creo que lo estaré encontrando, como dice Amén. Sí. Yo creo que es una canción que todo lo que tiene de preciosa lo tiene de peligrosa también. Y como estáis estáticos los dos y vais a estar sentados, si no estáis súper metidos dentro de la canción puede ser aburrida en algún momento. Entre otras cosas porque hay mucha gente que aunque no entienda el inglés, pues no entiende también los idiomas que estáis cantando. Entonces, yo quiero verlos realmente que estáis transitando por las cosas que decís y pensando en a quién se lo estáis dedicando, que son las personas que están en el Museo de Mamen, las personas que están ahí, las personas que están fuera y tal. El Museo de Mamen. El Museo de Mamen. El Museo que va para cementerio. ¿Sabes? Entonces, y eso va desde el principio. Martín, al principio estabas sentado, mirándola a ella, que parecía que estabas esperando un poco tu turno para empezar. Sí, es verdad que no he pensado en nadie y es lo que toca. Y es la última frase de la canción, es la que tenemos que coger como motor. ¿Cuál es? No la sé en donde son hasta que ve. Sin olvidar cómo me cuidaste. Exacto. Qué bonito. Qué bonito recordar a las personas, sobre todo por cómo nos cuidaron. Eso tiene que ser el motor para empezar a cantar esta canción. Tenemos que concentrarnos antes de empezar. Y aunque tardes en empezar a cantar, instálate ya en eso. Mira a tu compañera y disfruta de las cosas bonitas que está diciendo porque se las está cantando a la misma gente que a ti, en realidad. Que son estas personas que están ahí y allí. ¿Vale? Yo quiero que quites, Martín, el vicio de fruncir el sueño. Te doy cuenta cuando lo hago, eh. Cuando lo haces al final, porque la canción crece, es fenomenal. Pero si lo haces al principio, cuando estás sentado, parece que estás intentando rock and rolear esta canción que habla de otra cosa, de un camino, de la familia que eliges, que se va sumando contigo y a la que quieras abrazar. No les aprietes, no les hagas esto. Porque esa cosa de rockero creo que no pega aquí. Y lo hemos quitado en otras canciones y creo que en esta también tendrías que limpiarlo un poquito. ¿Vale? Y... Pues eso, la lengua universal, estamos hablando. ¿Vale? Que nada, que yo confío y tal, pero por favor, ser rigurosos, concentraros antes de empezar a cantar esta canción. Y aunque no hagamos un trabajo de método, pensemos a quién se la estamos dedicando y hagamos esa trampa de que nos toquen un lugar para instalarnos de un modo fácil. Vale. Gracias. Ok. ¿Estás bien? Gracias. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Vols a agua? Sí. ¿Y os agobiermos? Sí. ¿Sí? ¿No la aportan algo? Sí, sí. Que no se levante de golpe... No importa que le portan un letras... ¿Tocá, tú, tú, tú? ¿Esto, acústo, acústalo? No sé si... Mira, mira, no te mohinis, tens un sustitut. ¿Estás bien? No, 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 demano me lo corté. Se pega también, se pega, se pega. No, las piernas arriba, ¿no? Eh, no, ya está, ya está. ¿Estás bien? Avisa, eh, si no. Esto es profesionalidad. De pronto le pasa esto y de pronto se pone y sigue trabajando. ¡Ole! ¡Ole! Y ahora papatapam. La cámara porta del lecho. Y Manu también. ¿Estás bien? Siempre había querido hacer esto. ¿Estás bien, seguro? Ay, pobre. ¡Venga, vamos! Hay un plato ahí, ¿eh? Álvaro. Una Coca-Cola, una Coca-Cola. Sí, sí. Va, Coca-Cola, va. Va, Coca-Cola, va. Ay. A ver esto un poquitín. Ay. ¿Vos posar-te tú? Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola, hola, hola. ¿Estáis? Segur, ¿eh? Tú y yo pensando que somos el centro del universo. Tú y yo jugando a que salte la tensión y todo se haga fuego. Y será así hasta que salte la tensión. Cuando salte la presión, te leo lo que te escribí. Tú y yo cantándole a las amaporas. Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Tú y yo jugando a la tensión. Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Tú y yo jugando a la tensión. Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Pidiéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. ¡Gracias! Bueno, ojo cuando subís el micro, porque el... y cuando salte la presión... Solo he oído cuando... El I no... Fatal. Estamos a jueves. Es que ya lo sabéis, ya lo sabéis. Y creo que hoy hemos sido muy conscientes de lo difícil que es esta canción y de la exigencia a nivel de concentración que requiere y de estar preparadísimos para todo, para que la afinación esté en su sitio de una manera quirúrgica. Las voces se nos han ido. No, es que no han estado... Ha sido el buñolín. Ha sido el buñolín de base, pero no pasa nada, porque yo lo he visto en la sala y es bestial, ¿vale? Pero, hostia, la dificultad de llevar esto, hacerlo de pie en un escenario grande, con no sé qué... La afinación, es un tema difícil. Hay mucho sub, hay mucho bombo, mucho... Pillar la referencia armónica a veces cuesta. Esto, pero en la gala con los INIER seguro que mejora. ¿Vale? O sea... ¡Buah! De verdad, máxima concentración con este tema, ¿eh? No relajéis ni un pelo, porque será precioso o será... Desastroso. De la altura de un niño de seis años. ¡Ah! No hay término medio, ¿eh? O sea, entrega a tope con este tema, porfa, ¿eh? Porque puede ser muy guay. A ver, tenéis... A ver... Vamos por parte. Vamos a organizarnos. No, bueno. Tenéis los dos un timbre que es terciopelo para esta canción. O sea, una belleza de timbres elegidos para esta canción. Súper apropiado. Entonces, ¿qué es la putada hablando mal y pronto? Pues que tenemos unos cambios de cuerpo cobertura, pliegue grueso, pliegue tieso, pliegue... Que nos volvemos locos perdidos. Esto no ayuda a la afinación, ¿vale? Lo bueno es que ahora tenemos muy claro que estamos yendo de aquí a aquí y entonces los cambios los podéis jugar más concretamente, ¿vale? Todos estos cambios que estáis haciendo falsete que son preciosos y que los tenemos que mantener porque merece la pena el esfuerzo. Pero sí que es cierto que todos esos saltos a veces hacen que vayáis imprecisos de afinación, ¿vale? Hay que entrenarlo. Yo ayudaría, si fuera vosotros, me iría ayudando con el gesto de mano y después ya olvidáis el gesto de mano y ponéis interpretación. Pero que os ayudéis a los gestos que os harán ser más precisos, ¿vale? Y después, ojo Álvaro, que en esta parte del Juntos cierran mucho la boca. Yo sé que lo cierras para que no escape el aire y que etcétera, pero si cierran mucho, mucho la boca, se queda aquí, no se entiende por dicción y además, ¿por dónde va a salir? Si no sale por la boca... Por la nariz. De pronto he dicho, me acabo de meter en mi jardín, ¿vale? Gracias, él me ha entendido, ¿vale? No lo pones a huevo, mamen. Ya, ya, de pronto he dicho, madre. Entonces, pues claro, va a salir por la nariz, sale súper nasalizado y todavía se entiende menos. Entonces, algo más de dicción ahí tenemos que tener, ¿vale? Pero bueno, lo haréis brutal. Hay una cosa, la mano... Sí, no, es que no sé qué me ha pasado desde que he empezado la canción. Te lo juro, de verdad. Es limona de amor, ¿eh? Ha sido el peor pase que hemos hecho. No, pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia, pero en todo lo ha puesto. En afinación, en interpretación, en todo. Horrible. Además, tengo que reconocer que no estoy tan asustado como podría estarlo después de lo que hemos hecho hoy, porque ha sido el buñuelo del pase. Porque justo es que la actitud anterior al pase ha sido... Bestial. Han hecho un pase perfecto. ¿Y me han hecho ese pase? No había algo. Estaban sentados. Estábamos sentados. Por eso digo que no estoy... Es como... Ha sido un buñuelo... Pues espérate, que ahora viene... Ahora viene Gabriel. Ahora viene mi primo. Pero no, claro. Yo creo que sí, la afinación es que los lugares donde desafinamos suelen ser los mismos siempre. Bueno, más o menos. O sea, hay lugares que es que como que están... Ya que sabemos eso, es trabajar mucho esos lugares. En vez de pasar la canción, pasarla... Es que lo sabemos. La segunda vez que hacemos el estribillo, o sea, la segunda parte del estribillo siempre está mucho más desafinada que la primera. Estos aguditos de salte, la presión, siempre están ahí. Entonces, jugamos con ventaja porque sabemos los lugares que son peligrosos. Y después, lo que hablamos de que la base no vaya por delante nuestra en el sentido de la fuerza. Hay momentos que la base está súper a tope justo antes de caer y vosotros estáis muy pequeñitos. Te pasa a ti, Álvaro, en este, bebiéndolo y dejando ir. Que tú estás como súper íntimo cuando la base está creciendo, creciendo, a punto de caer, ¿no? Entonces, bueno, y todo lo que os han dicho. Que esto puede quedar muy bien o muy mal. Y hace falta ese trabajo quirúrgico sabiendo qué partes son las pérdidas peligrosas. Y no hacer pases, pases, pases. Y con los cambios. Cuando hacéis estos cambios, como que caéis imprecisos, para arriba o para abajo, ¿no? Ya sea de aquí, aquí o de aquí, aquí. Estaba atorallado con que me salieran interferencias y me han salido igual. Bueno. Estaba atorallado de decir, por favor, que no me salga el falsete. Y me ha salido igual. Y tenemos que mirar esto de aquí. Porque claro, Álvaro, a ti te sale muy pequeñito este tú y yo. Y después entras por con él. Tú y yo. Súper fuerte. Y ahí, no sé si es posible, una colocación un poco más... Que tenga más presencia Álvaro. Sí. O una alternativa. Sí. Que antes justo nos pasaba también en otro estribillo que lo estuvimos comentando. Que él tenía que dar más y él tenía que buscar un poco más tal. Porque si no, la melodía se pierde y nos vamos a la segunda voz. Pero bueno. Trabajo, trabajo. Tiene suerte de que yo no entienda muy bien mi letra. ¡Vamos! Vale. Es que antes en la clase ha habido un momento que ha habido una chispa entre vosotros donde os habéis mirado con amor que ahora lamentablemente no estaba. Estabais en escenarios muy diferentes. Yo creo que te da como mucha vergüenza y te bloquea todo esto. Y creo que por eso sale esa sonrisa tan extraña y que parece que vas a romper a reír en cualquier momento porque no sabes muy bien dónde esconderte. Yo rompo una lanza a favor de ellos de que van a hacer la puesta en escena como en un laberinto y todos esos movimientos pues de ir para ahí y para allá. Era raro de mirar entre lo que les estaba pasando y que se iban cada uno en una dirección diferente. Empiezas muy triste, Paul, y se supone que es una relación en la que lleváis muy poco tiempo. Entonces, que sea lento porque físicamente tengas que ir lento no es igual a ser triste. Tú eres una persona un poco lánguida. No pasa nada. Yo también soy una persona lánguida y eso es tu fisicalidad y es fenomenal. Pero no lo tiremos a la tristeza porque estamos hablando de un campo de amapolas. Hay cosas que no las he entendido. Alrededor, lo que decís del río, bebiéndolo y no sé cuánto o algo así, eso en algunos momentos no lo he podido entender. La sonrisa que añadías tan bonita cuando te acercabas a él diciéndolo de las amapolas, que era un momento de conexión, de comunión y tal, ha parecido al final como un pequeño ramalazo pero no ha estado durante los momentos anteriores en los que sí que lo ponía. Faltaba conexión entre los dos, chicos. Antes, en un momento, me he quedado tranquila en la clase y he pensado, ¡Ay, mira, creo que sí! Porque el otro día me fui un poco preocupada de, ¡Jo, no es tan complicado lo que tenéis que hacer! Y yo creo que son cosas que están en vuestro registro. Estoy hablando mucho y no estoy diciendo nada. Bueno, pues eso. Que no os preocupéis, me lo vas a apuntar. Mira, mira. ¿Vale? Que yo sé que hay momentos que tenéis esta tarea que yo os puse de buscar de vez en cuando crear un vínculo para que nos creamos lo que está pasando aquí. No dejéis de hacerlo porque si ahora es difícil, imaginaos allí cuando realmente no podáis miraros prácticamente. Será el doble. Ánimo. Nos quedaremos adelante siempre. ¡Ánimo! Solo digo una cosa. La última vez que Abril dijo ánimo, salió un numerazo. Peo. ¿Verdad? Peo. La semana pasada. La semana pasada. Gracias. Qué vergüenza que esto te ha agradado. Es que yo ya estoy tan acostumbrado a que mis primeros pasos de micro sean así. Y luego funcionamos. Por eso digo, ellos como... A la edad de Sir Lorenz han estado bien, ¿eh? Sí. De verdad, eso ha estado bien. Y en la vida fija de todo eso no lo he dicho. Pero solo del volumen lo podemos que también echar un vistazo. Eso no habrá mucho problema en la colocación de ánimo. Fija. Y eso ya es algo. Vale. ¡Venga, vamos, chicos! Concentraros, chicos. No os disperséis, por favor. Concentraros antes de la grupal. No os disperséis. Uy, sí. A ver, ya. A ver, ya. ¿Qué falla de ti? Tienes contrato. Y luego pasa, luego pasa. Exacto. Venga, va, por favor. Venga, por Dios. ¿Estáis? ¿Sí? No matter how hard I try, you keep pushing me aside. I can't break through. Can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're living. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the only one, oh. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say. I really don't think it's strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say. I really don't think it's strong enough, you're strong enough, you're strong enough, you're strong enough. What I'm supposed to do. I feel it right away for you. Can't do that. Can't do that. And there's no coming back. I need a lot to move on. I need a lot to feel strong. I need a lot to feel strong. I need a lot to feel strong. Cause I have time to think it through. And maybe I'm too good for you. Do you believe in love after love after love? I can feel something inside me say. I really don't think it's strong enough, no. But I know that I'll get through this. I believe. And I know that I am through hope. I don't need you anymore. 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 Do you believe in love after love? I can feel something inside me say. I really don't think it's strong enough. Do you believe in love after love after love? I can feel something inside me say. I really don't think it's strong enough, no. To be with you. Do you believe in love after love? What is your voice? To be with you? I can feel it. I'm the only one. I can feel it. I can feel it. O sea, es que oíros individualmente tan cerca es impresionante, impresionante. Entonces, yo creo que varias cosas me han apuntado, sobre todo al principio, que no hay un beat claro con el piano, son notas muy espaciadas. Intentar tener muy claro el tempo porque se ve que falláis un poco en todo el tema de la pulsación. ¿Vale? ¿Qué más? Lucas, te he visto un poco perdidillo al principio. Estabas como un pez ahí en el acuario. Nayara, no tengas miedo. La primera vez que haces el estribillo, que es tú solo, tu frase, de hacerlo con más fuerza. Ya que es la segunda vez que se oye el estribillo, pues tú métele un poco más de caña. ¿Vale? Pero... Perdón, Gerard, ¿estamos hablando de aquí? Sí. No, no. No, no, no. ¿Do you believe? La primera vez. Vale, vale, vale. Es justamente el subidón antes. Tú estás diciendo, chicos, nos vamos a... Que entra la base. Estás diciendo esto con tu frase. ¿Vale? Y el momento de este, que estamos haciendo el... No, que entra toda la base. Aquí todo el mundo bastante arriba, ¿vale? Escuchándos, escuchándos, pero bastante arriba. Tengo que decir que os he visto en general un poco acojonados, ¿vale? Cierto. Es un acojonamiento normal de jueves, pero tiene mucho más... Tenéis mucha más escucha que ayer, por ejemplo, lo que hicimos con Abril. Tenéis más escucha a nivel musical, pero creo que Abril os tendrá que decir que deis más fuerza en muchos momentos a nivel interpretativo. Entonces, donde decía Manu, que es donde pone Juntos, que es el estribillo después de, justamente, Ruslana, cuando entráis todos a voces, cuando do you believe, aquí sí necesitamos que estéis todos a saco. Claro, pero ¿quién hace melodía? Bea. Claro, es que estás sola contra todos los demás. Claro, porque yo tenía que yo... Se engancha rápidamente. Pero sí, estás bastante sola. Vale. Saber o... Per saber o per so, ¿eh? Porque, claro, están luchando contra... Buuuh. Sí, pero aquí... Pero aquí... O sea, perdón, ¿eh? ¿Es melodía Bea y Ruslana hasta el final? Sí. Vale. Bea y... Dos de melodía, dos de armonía. O sea, son dos, dos, dos y tres. ¿Vale? A pesar de ello, a pesar de ello, en este momento, todo el público ya ha escuchado la melodía. Es decir, el empaque de todos juntos con mucha fuerza es lo que impresiona. Pero sí que es cierto que la melodía tiene que estar presente. ¿Vale? Pero la fuerza tiene que estar de todos juntos, haciendo como la melodía todos juntos con vuestras voces. Es un momento homofónico. ¿Sí? Y justamente donde falta mucha fuerza es, al final, en la modulación, ahí ya tenéis que estar reventándolo. Reventándolo, reventándolo, reventándolo. ¿A partir de dónde? ¿Exactamente? El último, el último estribillo. Cuando hay la modulación. Vale. Aquí. Aquí. ¿Vale? Aquí ya tiene que estar todo muy enérgico. Muy enérgico. Se da más graban al... Es que mañana nosotros grabamos, claro. Pero bueno, Trujillo tiene todas las... Todas las bases grabadas de lo que hacen cada uno de ellos. Lo que hacen cada uno de ellos. Ah, perfecto. Porque te iba a preguntar si tenías partitura. No, 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 lo tiene todo Trujillo lo tiene todo. Y la partida también la tenemos con el arreglo vocal. Guay. ¿Vale? Pero en general me ha gustado... O sea, cada vez que la veo, lunes me gustó, martes más, ayer bastante y hoy me ha gustado mucho más. Creo que, y os soy franco, creo que el lunes lo vais a petar con esta canción. Pero no la abandonéis estos días, que ya no nos vamos a ver. ¿Vale? No la abandonéis y darle mimo, darle mimo y todo lo que os diga Abril a nivel interpretativo, curráoslo. ¿Cómo queréis que lo habéis hecho interpretativamente? ¿Qué teníais que hacer y qué habéis hecho? Yo no he hecho nada. 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 Nada de nada. Vale. ¿Ese texto que hace en el suelo, Ruzana? ¿Eh? ¿Ese texto que tienes detrás te has quedado para leerlo antes de tu coche? Sí, pero no se la sabe. Sí. Porque era olvidarme de mi frase. Sí, era olvidarme de mi frase y no cantarla o tener esto detrás. ¿Cómo es jueves preferí tenerlo detrás? Pero no pasará en adelante. No es que nada que el lunes no la pasa por tener detrás. ¿Te imaginas en la tala? He intentado esconderme en la escalera. ¿Qué actitud teníamos que tener en esta canción? ¿Qué actitud teníamos que tener? De haber superado a tu ex. ¿Qué más cosas? ¿De qué más cosas hablamos? Un poco de inteligencia emocional, de soy fuerte. Madurez, un poco de empoderamiento. ¿Las divorciadas? Las divorciadas que salen de fiesta porque... Y se lo pasan bien. Y salen con amigas porque no necesitan absolutamente a nadie. Y salen con toda la energía y de... Mira lo que te estás perdiendo, cariño. ¿Vale? Y las divorciadas bailan también. No están estáticas, quietas. Es una canción movida, que es maravilloso que se haga una cosa de coro. Pero aunque no lo tengáis marcado, estabais todos parados ahí, clavados y tal. Y es que la base llega un momento en el que sube y tenemos que movernos un poco, sentir un poco la música como la divorciada a la que estamos interpretando. Manu, ¿qué pasa? Nada, nada. Es una cosa musical. Nada que ver contigo. Perdón, perdón. Vale, entonces había terror, pánico, silencio. Te has equivocado, Juanjo, y lo has denunciado cuando sabemos que aquí no mostramos cuando nos equivocamos. Si has hecho una cosa súper rara y te has reído y has mirado para atrás. Pero es que no me he equivocado. Lo has sido... Ha sido el más mirado como si me hubiera equivocado. Bueno, pero todo eso... Todo eso es sinónimo de que no estamos en lo que tenemos que estar. De nuevo te estaba mirando a ti, pero vamos, es que de pronto has sido... Concentrémonos. Y es que no es una canción muy complicada. Solo tenemos que estar en una actitud de dignidad, elegancia, club. Salgo con mis amigas a pasármelo bien porque ya he superado a esta persona. No me merece. Ahí viene mi ex. Mira, mira lo que te estás perdiendo, ¿vale? Y me lo paso guay y bailo. Es que no tiene más que esto. Y estábamos... Terror, miedo extremo. Sí, oh, Dios mío, perdón. Oh, voy a ver si nadie me mira. Oh, me ha mirado. Oh, me aguanto la risa. No es divertido. Vale. Es que, chicos, perdóname la cosa. Es que es un poco lo que antes comentábamos con Ruslana, ¿no? Que tiene que integrar toda la coreo para poder hacer como todo el acting. Yo creo que esta canción, que es la primera que hacéis a tantas voces, creo que hay un punto en que tenéis que tenerlo muy claro a nivel musical para poder desprenderos de lo que es la parte musical y poder poneros en la parte interpretativa, de solista, ¿sí? Pero tenéis que tenerla muy, muy, muy clara a nivel musical para poder pasar al otro lado, ¿vale? Pero si a mí me engañan con dos gestitos. Si a mí me levantan la barbilla ya me han engañado, ¿sabes? Solo con que me hagáis un poco de esa cosa ya, sabré que sabéis lo que tenéis que hacer aunque no lo hagáis. Pero regaladme algo como... Eh, sí, recordamos que tenemos que estar aquí. Vale. Gracias. Pues tenéis que estar aquí con Vicky para montar esta maravillosa coreografía. Gracias. 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 Solo al decirlo, ya has generado el numerazo. Un segundo. Ruslana. Ven un momento, por fi, que... Voy. Podemos decir... A ver... No te preocupes, que es una cuestión solo de no estar como tan así. Vamos a estar un poco más íntima y es que sea un poco más sugerente. Para que no sea tan... ¡Pam! Sino que sea un poco más sugerente dentro de la misma coreografía. Lo vamos a hacer, cariño. ¿Cómo vien toda la coreo estando más reprimida? No es reprimida. Es que la persona que lo hace no es tan experimentada como tú, ¿sabes? No es tan... ¡Pam! Te muestro todo. Si no es... Te lo muestro desde un lugar aunque hagas lo mismo, pero siendo más sugerente, más pequeño. ¿Sabes? No esto. Vale. Es más pequeño. ¿Ha estado muy así? Ha estado muy como... Aquí estoy yo. Mira lo que te hago. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! Que es maravilloso para defenderlo. Pero porque no tienes herramienta. Vale. Pero no te preocupes. Confía en mí porque yo no te voy a dejar vendida, amor. Pero ¿y qué hago el sábado? Hazlo como tú quieras. Como tú sientas que tienes que hacerlo. Vale. Te doy ese poder, ¿vale? Yo no te diré... Hazlo como tú creas que tienes que hacerlo. Y como luego tendré una clase contigo lo podremos modificar. ¿Vale? Vale. No quiero... Tienes mucha tarea. Yo lo que quiero es que no sea tan explícito, que sea un poco más sugerente y menos ¡pam! ¿Sabes? Pero algo a nivel corporal... No es corporal. Es que es una cuestión de acting. De expresión de donde está tu cara puesta. ¿Sabes? Que tú puedes hacer esto así ¡pam! Y hacer lo que quieras físicamente pero la persona que lo está haciendo tiene que estar instalada en una cosa un poco más sutil. ¿Mi cara? Sí, es el acting. Es la interpretación. Pero no entiendo entonces. Si no es mi cara, ¿qué es? Amor. No te lo juro que no lo entiendo. Cariño, tu cara es una consecuencia de lo que te está pasando a ti. ¿Pero qué hago? Eso sí. Por ejemplo, quiero decir, es que así está siendo más inocente. ¡Qué horror! Pues hazlo como tú quieras. Es horrible. Porque es como... O sea, es un movimiento vacío. Amor, no que sea así. Tenemos que encontrar algo para que no sea algo que ya has hecho. Amor, hazlo como quieras. De verdad. Confío en ti, hazlo como quieras. Yo he intentado darte herramientas para que hagas una cosa diferente. Vale. Pero lo tienes súper cruzado. Y yo tampoco puedo hacer un milagro, cariño. Ya. ¿Sabes? Pero es que... Para que no sea algo como ya lo que he hecho. Pero es que sí me dan canciones de chicas que bailan y cantan. Claro, pero es que hay muchas chicas que bailan y cantan y la que tienen que terminar es Ruzlana, eligiendo los colores que ella quiere elegir. Ya, pero es que te imponen muchas cosas. Bueno, yo confío en ti, cariño. No te fúsquedas. Pero es que te imponen un montón de cosas y quieren hacer una artista pop en su, no sé, de mí. Nadie te está imponiendo nada, cariño. Nadie quiere hacer una artista pop. Queremos que sea tú. Es como las cosas que... Es que son las cosas que tengo que hacer, ¿sabes? Pero, cariño, filtralas por Ruzlana, no por la artista pop. Yo las estoy filtrando por mí, pero, claro, no entiendo entonces cómo... O sea, me frustra que esté mal entonces de acting porque no entiendo qué hago. O sea, no sé qué hacer. Pues que tú me hiciste unas cosas aquí que no le estaban puestas aquí. Y creo que me estás dando... Pero porque yo no tengo un movimiento que sea esto y que tiene que ser disfrute y tope de... Me tengo que ir, amor. No te preocupes. Quedan días. Lo vamos a trabajar, ¿vale? Y si no, haremos algo para que tú estés cómoda. Vale. Vale, no te preocupes. Hola. Hola. Adiós. Sí, porfa. Estamos construyendo... ¿Tiene que ser el ruso o...? Estamos construyendo... No, es una cosa para la grupal. Por eso la estoy metiendo ahora. Gracias. No, no. Mira. Gracias.